Música Ay, por el camino del sitio mío, carretero a que me pasó Ay, por el camino del sitio mío, carretero a que me pasó Y con su tonada que es muy sentida y muy guajira me grita Y con su tonada que es muy sentida y muy guajira me grita Me voy al trabordador, a descargar la carreta Me voy al trabordador, a descargar la carreta Para llegar a la carreta, y el tipo nos arrabó Caballo, bajo, párcate Caballo, bajo, párcate Caballo, bajo, párcate Caballo, bajo, párcate Música Soy guajira y carretero En el campo vivo bien Soy guajira y carretero En el campo vivo bien Porque el campo es elé Caballo, bajo, párcate 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 La maldita se ve a ganar, este micrófono mío La maldita se ve a ganar, el micrófono de mío Pa' que toque su trompetita, cuando le llamo muy podrido Caballo abajo pa'l monte, caballo abajo pa'l monte 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!